Guatemala está en alerta por el brote de una enfermedad neurológica aguda que puede derivar en el síndrome de Guillain-Barré, que genera la pérdida de movilidad en los músculos y que hasta el momento ha provocado cuatro muertes, pero que ya suman más de 60 casos en lo que va de año. Aunque las causas siguen en investigación, las pruebas realizadas muestran que los contagiados anteriormente han padecido una enfermedad gastrointestinal generada por una bacteria que podría estar en el pollo. Tenemos 16 muestras ya positivas para varios patógenos o bacterias o virus que pueden dar alguna enfermedad de tipo gastrointestinal y que pueden una o dos semanas después detonar en este síndrome de Guillain-Barré. La mayoría de casos se registran en el departamento de Xuchitepeque, ubicado en el suroccidente del país, donde se realizan pruebas en el agua, pozos, pero principalmente en la producción de aves. Estamos haciendo análisis no solo de pollo, sino de diferente tipo de aves en general, debido a que esa bacteria se encuentra en la mayoría de ellas en su tracto intestinal. Las autoridades recomiendan extremar las medidas de higiene en la preparación de alimentos y el consumo de agua segura. No solamente el pollo, puede ser leche, puede ser agua. La preocupación crece porque aunque la mayoría de contagios se ha dado en adultos, el cuarto fallecido confirmado es un menor de ocho años. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.